Son, son ovnis, si, lo son, lo son, lo son, hace tiempo no veía, hace tiempo no veía, concha de tu madre, aplica lo que te enseñe, que, toma, hazlo tu, hazlo tu, ah, si o no, 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 sinceramente son ovnis, no, si son, si son, tienen muchas luces, porque para allá no está el, el, ¿cómo se llama esta weá? a no ser que eso sea una, el estadio no está para allá, weón, no, a no ser que eso, mira, si desaparece, si son, ¿cuál es el zoom? si desaparece, si son, weón, ¿cuál es el zoom? ¿cómo se llama? mira, se van podrían venir para acá, si los llamaban y por telepatía, ¿cachaya, no? ah, la weá, mira, si desaparecen, es porque son si son, weón, si son si o no y esos se movieron para allá, ya chiquillas, narren, pero ya, pero estamos viendo, ahora, estamos viendo un grupo de ovnis que yo no veía hace mucho tiempo y tenía muchas ganas de verlos, y son montón son cuatro, y son gigantes gigantes, loco mira, hace como brilla, según su madre ¿vieron a buscar información? no sé, no ¿cachos se fueron para allá, ¿por qué? oh, qué gel no estamos solos, car pero si, yo ya había visto muchas veces, pero hace mucho tiempo no veía pero, ¿cachos, como son, weón, weón, weón hace mucho tiempo no veía que heavy, lo ve así, de chiquita y no se dejan grabar, ¿cachai? no, po cada vez que yo los grabo, lo mismo que suena es pasar, sí y te cagan como la imagen, ah, ya, como que te tiran, weón chico, chico, ¿se puede ir a ver? pero son gigantes, weón, 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 cachos ¿qué habrá para allá? vengan pa' acá, po, cabrón vengan pa' acá hay algo allá mira ¿se los llevan? vengan pa' acá, vengan pa' acá son caletas son caletas eso no puede ser yo una vez pregunté y me dijeron a las Fuerzas Aéreas que era un simulacro de no sé qué y es imposible, weón yo estoy segura que ese bueno es aparte que no se dejan grabar cómo lo va bien vengan pa' acá vengan, po, cabros son bonitos, ¿eh? sí, son bacán lo bonito es que es como el espectáculo aéreo que tienen son caletas, po, weón son caletas ¿cachos que el celular no los canta? no, po mira mira, mi celular no mira, mira, mira oh, se fueron ah, no, están ahí está vivo es que es uno de los binoculares ¿los veis? ay, mira, es que no se vea espera, no se vea, están bien no puedo enfocar ah, ahí sí ¿qué son? se ven puros puestos ¿no? ¿por qué no? sí, son puestos es que está muy bien ¿veía el tripulante? ¿al está? es que puede ser una gran nave solo que no se ve no, sí no, sí son varios sí, pero no sabía eso, manila puede ser una guía gigante o puede ser un espectáculo con drones ah, puede ser sale para allá no, emite mucha luz, ¿cierto? sí los drones son chiquititos si, si, si yo igual lo he visto qué heavy, weón esto tiene que subirlo en YouTube ¿está grabando? sí, pues vengan para acá vengan para acá y hay gente que está caminando ahí abajo no va a tener puta idea de qué esto pasó mira, ahí está el líder mira, esa grúa está relativamente cerca de acá esta guía debe estar a la chucha esta guía es como aquí como una E fuerte alto puede ser una granja una guía así a la altura ya, pues yo los vi aquí acá estaban ese día que te dije me dio mucha miedo porque estaban aquí y había muchas luces y no vi nada era un sol son Foo Fighters no están si puede ser Foo Fighters la dominación de la esfera pero para sí, pues pero eran tres cada uno tenía cuatro luces era una raya con cuatro luces ¿y qué es lo que hacen ellos? se les acuerdan no